Como dije estatal, nos estamos invitando a nuestros ocho centros de desarrollo que contamos, los cuales por tema de pandemia estuvieron cerrados, estuvieron trabajando a puertas cerradas y ahora con el tema del semáforo amarillo hacen su reapertura a nuestros talleres, los cuales ponemos a disposición de toda la ciudadanía y aperturamos nuestros talleres de Taiwando, nuestros talleres de gimnasia, nuestros talleres de danza aérea, también aperturamos algunos nuevos para nuestras señoras de casa que se puedan acercar, como es el Fitness John, también los talleres de Zumba, estamos trabajando a un 75% de nuestra capacidad para poder mantener la sana distancia, tenemos todos nuestros protocolos de limpieza, la medición de temperatura al ingresar, la puesta de gel en sus manos y pues hacemos un llamado a la ciudadanía que empiece a reactivarse. ¡Gracias!